Ahora sí, resultados finales, pero antes que nada, felicidades a todas las chicas que participaron ahora. Estela, Nayeli, Alejandra, Jocelyn, por ser primera vez y no tener ni idea de qué hacíamos nosotros, creo que les salió bien. La Fátima, la Bessy, todas las inútiles que no ayuden en la cocina. Felicidades a la Jenny. Felicidades, la verdad que sí hicieron lo mejor que pudieron y al final lo demuestran cuando vemos esta chulada de platos bien presentable, decimos que el querer es poder y la verdad que sí, la huevonadería es la que eso no le puede quitar por nada. Por ahí, hermanos, si pueden donarle una gallina al pipote. Sí, sí, sí. Vaya, entonces, diablo, diablo, lo. El más cachudo, el más bernudo. Bueno, pues, pase por allá, por allá, atrás de la estela. Vaya, comenzamos con el último lugar. El último lugar. Ah, recuerden de que todo esto ha sido patrocinado desde los ingredientes hasta los premios por Coluchita Saboreña, así que muchísimas gracias. Coluchita, gracias, gracias, gracias. Gracias. Vaya, comenzamos con, ah, y para los que no estaban o no sabían, tenemos un primero, segundo, tercer lugar, que son 50 para el primer lugar, 30 para el segundo y 20 para el tercero. Pero, como cuando fueron a comprar las cosas, todavía sobró dinero, que sobraron 85, parece. 85 dólares lo vamos a repartir entre los otros cinco lugares que no lleven premios. Que equivale a 17 dólares. Así que el primero, 50, el segundo, 30, el tercero, 20 y el quinto, cuarto, quinto, cinto, hasta el ocho, 17 dólares. Vaya, entonces, Diablo, por favor, deme la que sacó peor puntuación. La Bessi. Con 31.5. Bien. Diosale. ¡Buela! 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 31 puntos. ¡Buela! Llevamos lugar, vos. Ajá. Con el séptimo lugar. Con el séptimo lugar. ¿Cómo? Séptimo. Séptimo lugar. ¡Buela! ¡Buela! Con 32 puntos. 32. 0.5 más que Jocely. mi amor si no hubiera sacado ese 5 de escuadra y le hubiera quedado más arriba no la vez y hay un empate y cuantos de cuantos cuando tres o cuántos empates con 33 puntos quienes la profesional me equivoqué en la nota o no me equivoqué la que estaba rarito hasta muy arriba si en cuarto lugar como como sería como hay empate también no por ese es el cuarto lugar no, es normal es normal vaya el tercer lugar espérenme, espérenme el tercer lugar Bessy se lo lleva Fátima ¿cuánto? lo que pasa es que porque ella lleva nueve en descuadra en descuadra en presentación no puede sumar yo llevaba diez en la cosa la presentación y más el sabor nueve pero lo que me bajó fue el cinco ajá pero ella le aumentó el nueve porque en el descuadra no se descuadró nada ajá, ajá entonces tercer lugar ajá y el segundo lugar segundo lugar entonces la Fátima tercero ya fue ya fue ya salido me imagino que la falta también de verdad que la mencionara la estelita con o sea fue con el el quinto lugar pero no dijiste ¿cuántos puntos? ¿cuántos puntos? con 3.5 ¿3? 3.5 ajá pero no lo había trabó como usted dijo del tercero para allá ni un solo me pasé no, no tenía que mencionar los puntos y si va a empate empate ajá salió bruto también y va vaya como quinto lugar fue la estelita con 33.5 ok el cuarto el cuarto fue la norma y la jenny empate con 34 puntos fue con 33 puntos pero ella tiene 33.5 entonces al final estelita quedó arriba de la norma la jenny va ajá entonces ella queda en cuarto lugar y en quinto y sexto lugar la empate la norma ajá entonces iba la 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 super profesional de la norma por ahí andaba por el sexto séptimo si acaso sí sí ahora yo fui el séptimo pero por el bruto entonces sería el tercer lugar que dijimos que era la fátima ajá y en segundo lugar con 34.5 la alejandra la alejandra cabal lo que pasa que es porque yo me descuadré ah por el descuadre porque no se descuadró el sabor de la sopa pierde ajá se tiene diez me van a decir que la cincuetera es la cincuetera ajá bien presentación sí cierto y luego 7.5 en sabor el procedimiento ajá no porque él te bajó menos un punto no sé por qué gallina por la era 8 en la gallina y 7 en la por eso el promedio es 7.5 promedio el último lugar el primer lugar se lo lleva no me digas que la no no cuando lea la nota de ella por favor 10 9 porque estaba rezongando presentación 10 porque lo merecía estaba bonito y sabor 9 también porque si estaba pasable 7.5 pero tuyo mejor llegaba el tercero y el tercero y fátima procedimiento 8 de escuadre 9 presentación 9 y sabor 8 es justo si está bien está bien está bien está bien como la Nayeli que dijo procedimiento 8 de escuadre 5 es que ahí la regla 10 imagínese sabor 9 sabor 9 si todo el sabor 9 pero somos el cuantos puntos hizo la Nayeli 32 y hubiera tenido el otro 5 de escuadre hubiera tenido 37 hubiera quedado en que lugar segundo lugar ella quedó como no el primer lugar cuando tuvo hubiera quedado 37 hubiera quedado en primer lugar cuando tuvo hubiera quedado en primer lugar si no te hubiera descuadrado niña porque saben lo que me pasó que yo cuando yo le dije no le dije es que más sin cuenta sin fuerte que lo hago te huevo no te huevo el diablo a mí también yo le dije que mejor lo había tratado ay claro que sí mi amorcito todo estábamos ahí rodeando nosotros donde ella estaba trabajando haciendo la comida quítense metido dijo quítense que van a profesionales dije yo porque tenía un poquito de abuela el calentón por los sucios que estaba de la yuca jajaja estaba bien yucava casi nada ha remitido y que te aceleran. Para la próxima usted va a empezar a hacer los rellenos, me dijo así, yo me quedé, ¿será que de verdad lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Pero con lo que ella dijo, yo dije, lo hice bien. Lo único que vi que les faltó, que les faltó un poquito, bueno, en mi punto de vista, que fuera más relleno de lo que es el huevo. Del de queso, nada de huevo, más forrado, es que estaba, rodeó el sabor y todo, estaba bonito. Aquí están los 50, también el queso adentro, también tenía que llevar la capa adentro, más grueso. Pero al final se sentía, también. No, re madre, como le dije. ¿Por qué tanto la fe está babosada? Babosada no voy a, es sopa de res. Sopa de res. Es que me fue decepcionada, que por descuadraje, por tanto, se me va a ser pasmado. ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién? Te va a quitar el culo. ¡Cero! ¡Cero! Me acabo de decir, se me va a ser pasmado, le digo. Bueno, Jenny, aquí están 60 veces, tienen que dar 10 dólares. Yo puedo cocinar la guila. ¿Cero o no se va a tener ni idea de con otro? Te vas a irse a la mamá, pues sí, lo pueden invitar a tomar a todos. No, pero usted. ¿Por qué no lo agarra usted, lo manda por chivo a cada uno, pues? Ajá. Claro, sí, señor. Porque ahí para estar sacando la, 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 el cambio de cada uno. Pero si me va a ser bonito, porque puede acariciar el dinero, es que era un ratito. Va, entonces, para que le toque una de 20 cada uno, y después le manda por chivo. ¿Cómo, bebé? Que hagan jugar los domingos para todos, que le dan un gran billete, solo por ratito. Ajá. 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 Vamos a ver qué tal. Chele, chele.